El inicio de la reforma industrial peruana a través del CIMA Perú Se dará mediante alianzas estratégicas condicionadas, para el fortalecimiento de la industria nacional, el incremento gradual de empleo y mejora del capital humano y recursos logísticos peruanos, asegurando la demanda nacional a futuro, inclusive con clientes internacionales. Empresas privadas e industria nacional, impulso de la protección medioambiental. Dentro del proyecto de la industrialización, se proyecta construir 23 buques, esto se da para sostener el offset con el socio estratégico que se elija. Esto va a permitir que toda inversión que se haga mediante el socio estratégico sea sostenible aproximadamente entre 30 a 35 años. Esto no quiere decir que solo se construirán esa cantidad de buques en ese periodo, sino que para mantener esa constante inversión por parte del socio es un aval tener proyectado de manera sostenida a esas 23 construcciones de esos navíos, y de acuerdo a las necesidades de la Marina de Guerra del Perú. Los 23 buques que se van a construir en el CIMA Perú están conformados por 6 buques multirrol, 3 patrulleras oceánicas, 4 unidades auxiliares de litoral, buques de apoyo logístico, 4 patrulleras marítimas, 2 buques petróleros y 4 submarinos. ¿Dónde podemos observar qué? De las 4 patrulleras marítimas que se contemplan construir ya fueron construidas 6 de un total de 10 unidades, que se tenían previsto, de las cuales fueron las patrulleras marítimas PGCP-50 de la Marina de Guerra del Perú. Si bien es cierto que por estas patrulleras se obtuvo una transferencia tecnológica, lo que se busca ahora es una inversión en offset para no solo obtener transferencia tecnológica, sino de infraestructura a un corto, mediano y largo plazo. Dentro de la inversión inicial se proyecta construir el primer buque multirrol para la Marina de Guerra del Perú. Recordemos que, este proyecto está siendo promovido para declararla de interés nacional, por lo tanto, la inversión que se haga no estarán sujetos a los presupuestos de las Fuerzas Armadas, sino a programas de inversiones avaladas por el Ministerio de Economía y Finanzas, inversiones privadas y más. Los acuerdos de cooperación industrial comprenderán en el rango entero de beneficios industriales, económicos o comerciales otorgados al país. Gracias a los acuerdos de inversión en un bien o sistema de defensa que se tengan con el socio. Lo que implica el offset, es la transferencia tecnológica, la capacitación, la formación de los técnicos, asistencia técnica, certificación y licencias, también equipos y talleres, herramientas, simuladores, etc. Esto va a permitir fundamentalmente el desarrollo del país a una escala importante en toda la región. Toda esta inversión va a permitir recuperar y mejorar las capacidades del CIMA Perú, donde se va a obtener una reacción en cadena de forma directa e indirecta en todos los involucrados en el proyecto, que, dicho sea de paso, está en marcha. Los astilleros que se encuentran interesados en el proyecto de industrialización son el astillero STX, el astillero GUNDI, el astillero POSCO, Navantia, el astillero Naval Group, el astillero VATCACUCA, el constructor naval Alemantis en Krupp Marime Systems, TKMS, Dogua y Coutra, también representantes de Italia. La elección se dará conforme a las necesidades de CIMA Perú, donde el país tenga el mejor beneficio, ante todo. Déjame un comentario, y dime, ¿cuál sería el mejor socio que el Perú pueda obtener para su desarrollo industrial en el país?